Para el corrido No es el tamaño del hombre, lo que cuenta es su valor Y eso ya lo han demostrado, en más de alguna ocasión Por ahí algunos chaparros, y para muestra un botón Es amigo de los grandes, según se oyen comentarios Y aunque no es alto ni es gordo, se dice que es muy pesado No es un narcotraficante, es un joven empresario Su nombre como su apodo, muchos de ustedes sabrán Mi compa es muy reservado, y no lo quiero quemar Echen a andar su cerebro, más datos les voy a dar Bailando su buen caballo, no importa que salga el sol Bandas, palenques y gallos, alegran su corazón Y en carreras de caballos, sonriendo apuesta un millón El gallo no es de pelea, pero tampoco es dejado Lo fino, lo trae de herencia, empezó a cantar temprano Es mejor que no le busquen, pueden salir lastimados